En esta sesión de dos horas vamos a hacer más potente y fuerte nuestro Chi en la casa en nuestra familia y a mejorar el Chi interno, el positivo Chi, el Chi positivo en nuestro interior vamos también a mejorar la inmunidad para eso nos vamos a fundir y nuestro Chi se va a fundir en nuestra casa con nuestro hogar vamos a organizar el campo de Chi pero antes voy a compartir algo información sobre la conciencia o información para transformar esta situación despacio cerramos los ojos despacio abrimos los ojos despacio cerramos los ojos relaja todo el cuerpo cuando estamos sentados Ming Men se relaja hacia el frente cuando estamos de pie Ming Men se relaja hacia atrás Bai Hui se eleva suspendido Hui Yin se cierra hacia arriba con una fuerza pequeña relajamos todo nuestro cuerpo Relax es Song en chino desde la cabeza a los pies Imaginemos que todos estamos sentados juntos cara a cara en el campo de Chi frente a frente relaja tu mente cuando pensamos juntos pensamos suavemente relaja relaja ahora sentimos el espacio de nuestra casa nuestra casa nuestra casa nuestro piso nuestras mesas todas las cosas de la casa son de Chi todo está practicando todo está practicando con nosotros imagina también que la pareja los padres los niños todos están en este campo de Chi sentados junto a nosotros todos ellos y nosotros somos personas de Chi transparente brillante puros nosotros somos somos corazón a corazón abriendo el pecho abriendo nuestro corazón al cielo azul puro todo el cielo azul está dentro del pecho relaja relaja ahora sentimos nuestro campo de Chi de la tierra nuestro campo en la tierra es un campo de Chi muy grande todos estamos en ese campo de Chi Siente como el Chi de la tierra se funde con nosotros con todos nosotros todos somos Chi puro nos fundimos en uno con la tierra con el Chi de la tierra y ahora nos abrimos hacia la galaxia a nuestra galaxia de Chi al Chi de la galaxia muy inmensa gigante el Chi de nuestra tierra es una pequeña parte en el Chi en el campo de Chi de la galaxia nuestra tierra es una gota en el océano comparada con la galaxia siente como el Chi puro de la galaxia siente como el Chi puro de la galaxia se reúne en nuestra pequeña tierra en nuestro pequeño campo de Chi de la tierra el Chi infinito del universo continuamente fluye hacia nuestra tierra hacia el interior podemos sentirlo viniendo desde muy muy lejos el Chi puro viniendo hacia nuestra tierra bajando hacia nuestra tierra hacia nuestra casa hacia bajando hacia nuestra tierra hacia nuestra tierra y desde la tierra la tierra es una con nuestra casa y el Chi fluye infinitamente hacia nuestro interior reuniéndose en el interior de nuestra casa y transformando todo el campo de Chi de la tierra haciendo una purificación y transformando el Chi de la tierra saludable y estable todo se transforma de una manera bella pacífica saludable totalmente relajada muy buena siente que estamos flotando nuestras casas de Chi se funden en un gran campo de Chi terrestre de las casas toda la tierra es nuestra casa es nuestra casa es la casa nuestra para nuestra familia siente el infinito poder del universo protegiendo nuestras casas y creando milagros del Chi puro del universo penetrando profundamente en el cuerpo en el Chi del cuerpo en el interior en nuestra piel músculos en los huesos en el Chi de los huesos y ligamentos a cada órgano interno todo el Chi puro continuamente fluyendo en el interior hui yin cerrado y arriba todo el Chi suave ese Chi curativo fluye profundamente al interior sanando a cada célula a nuestro pecho siente el interior del pecho sentimos como un espacio infinito infinito cielo azul puro sentimos que el interior se abre se abre muy muy lejos muy muy lejos hay mucho Chi en el interior de nuestro corazón de nuestros pulmones dentro del Chi de nuestros pulmones pulmones de Chi ahora sentimos el universo infinito el Chi universal fluye desde el tan tan inferior a los riñones el Chi fluye como agua pura continuamente infinitos sentado y relajado sentimos el Chi fluye fluyendo en el interior desde Pai Hui son a los riñones tan tan inferior relaja hacia los pies sentimos y disfrutamos sentimos la efectividad y disfrutando traemos más Chi disfrutando sentimos el Chi fíjense como el Chi en el interior se está moviendo como agua de Chi fluyendo bien bien ahora nuestro campo de Chi nuestro el Chi de nuestro cuerpo y el de la casa todo está abundante y eficaz y ahora enviamos información desde este campo de Chi relajamos estamos saludables a salvo estables las relaciones familiares son muy buenas desde lo profundo del corazón con los integrantes de las familias amándose unos a otros ayudándose unos a otros en una convivencia armónica pacífica en un campo de Chi de la casa armonioso y pacífico hay sonrisa desde el corazón sonriendo sonriendo a cada miembro olvidando el pasado solo disfrutamos de este momento en un estado en un estado de felicidad y armonía amándose unos a otros todos y cada uno son nuevos los miembros de la familia son amables y cariñosos disfrutamos de este largo tiempo de convivencia y la convivencia cada vez se hace mejor más profunda hay mayor y profunda comprensión de unos a otros bien despacio elevamos las manos al tantien inferior a nivel del ombligo para reunir Chi desde el universo siente el tantien inferior el Chi del tantien inferior sentimos esa parte baja del cuerpo sentimos el Chi moviéndose por cada rincón del cuerpo por todas las células siente el Chi por cada órgano el Chi fluye bien significa Tong en chino el Chi la sangre fluye bien en el interior nosotros estamos saludables abiertos naturales ahora pronunciamos Tong tres veces a través de la vibración el Chi fluye en el interior inspira Tong T-O-N-G inspira bien profundo Tong 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 Inspira Tong Inspira Tong 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 siente todo el chi del cuerpo en el interior el chi es abundante el chi y sangre fluyen bien libremente todos los órganos todos los tejidos están llenos de chi agradables siente todo el interior muy agradable armonioso todo el cuerpo se armoniza en el chi despacio separamos las manos a los lados abrimos los ojos despacio muy bien este es un proceso de organizar el chi para nosotros cuando organizamos el campo de chi yo decía que la tierra es muy pequeña en nuestra galaxia la tierra es pequeña es el nuestro planeta es el más pequeño en el universo y nuestro corazón es nada comparado con el infinito universo solo cuando imaginamos ante el virus y la situación en países muchas personas muchas personas han adquirido el virus y tienen miedo nosotros vemos que esas emociones que no nos influyen en nuestro estado de salud necesitamos tener la inmunidad muy potente las noticias del internet o de periódicos o tv generan estrés en nuestro interior para muchos de nosotros necesitamos tomar una perspectiva con esto que está sucediendo el virus es peligroso para la vida humana es peligroso para la vida humana pero es nada para el universo es un gran problema para nuestra salud pero es nada para nuestro infinito y milagroso universo por eso Chinen Chikun enseña cómo gestionar esa situación el sistema inmune algunas veces se hace pequeño si lo sentimos débil y no poderoso frente a esta situación del virus el virus se puede expandir cuando nos fundimos con el el chi infinito del universo no hay problema porque el virus queda como algo muy pequeño por eso cómo podemos conectarnos con el universo con el poder del universo los doctores tampoco pueden brindar mucha protección muchas veces en la historia humana han sucedido cosas similares pero ahora tenemos más sabiduría y hemos mejorado nuestra conciencia la sabiduría de la medicina china y de Chinen Chikun tenemos muchas maneras de fortalecer nuestra inmunidad tenemos muchas maneras conectar con el gigantesco con el gigantesco milagroso y poderoso universo cuando nuestras vidas se funden con el universo nos volvemos naturalmente estables y por eso es muy importante hacerlo es muy importante entender que esta es la teoría y entender la teoría que vamos más allá de nosotros cuando nos fundimos con el universo infinito y realmente traemos el chi al interior cuando hacemos esto por eso el campo de chi está organizado para nuestra casa todas las personas en ese campo de chi se irá fortaleciendo e iremos fortaleciéndonos continuamente ahora en este tiempo que tenemos que estar en casa tenemos más tiempo y más tiempo tenemos para crear una situación más bella más pacífica para nuestra casa nuestro hogar nuestra familia nuestros integrantes de la familia así que tenemos más tiempo para fortalecernos y fortalecer las relaciones de unos con otros en todas las casas todas las casas y cada uno hace un campo de chi feng shui se dice en china buen feng shui buen campo de chi entonces así te haces más feliz con más suerte con más dinero si el campo de chi no está bien tendremos más problemas en las relaciones entre los miembros también financieros y de salud este tiempo es un buen buen tiempo una buena manera ahora solo tenemos dos horas pero es suficiente para fortalecer el campo de chi de nuestra casa nuestro campo de chi de la casa puede estar muy cerca del campo de chi de nuestros amigos y puede sostenerlos nutrirlos respetando todo a través de nuestro amor de la belleza el chi está rodeándonos en nuestra cama y dormimos muy bien y también nuestro espalda nos despedimos en el espalda el chi el espalda del chi nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos muy suave el chi es en nuestro interior y la espalda baja muy suave hacia la espalda baja flexible nuestros riñones y el tantín inferior llenos de chi todo esto puede ayudarnos a través de fortalecerlos pero sobre todo los ayudamos a través de crear el campo de chi es crear un potente campo de chi es mejor que las sensaciones y sentimientos entre unos y otros el equilibrio de yin y yang es el taiji y el taiji es el junyuan chi es el campo de chi si nuestra pareja necesita algo en el nivel del campo de chi del ni yuuan chi en el nivel de la conciencia nos necesitamos abrir abrir mutuamente con la pareja abrir la mente a ver el corazón de tal manera que toquemos en cada uno las mejores memorias que tenemos y es muy bueno ese campo de chi para nuestra salud para nuestra estabilidad si cuando las parejas que comparten el camino tienen confianza y pueden hacer que la vida sea mejor el campo de chi sea mejor que tengan más dinero más saludables y abriendo el corazón necesitan darse uno al otro y olvidarse de los odios los rencores y recordar lo bello cada momento bello con tu pareja porque están mucho tiempo en la casa juntos y necesitamos que las emociones se estabilicen cuando rescatamos lo mejor de nuestras parejas padres hijos el chi se transforma en el chi positivo y el chi es capaz de sanar y de mantenernos saludables y una buena vida cuando las personas van a la naturaleza el cielo azul a la montaña el océano cualquier lugar de belleza en ese momento tú estás tomando el chi y de la belleza en el interior y por eso muchas personas les gusta viajar en la naturaleza porque abrimos nuestro corazón a esa naturaleza abrimos nuestra mente nos olvidamos nos olvidamos de cualquier problema y nutrimos la naturaleza el campo de chi de la naturaleza nutre el chi corporal nutre los órganos nutre nuestra mente nutre nuestra mente y esa es la manera para estar porque estamos felices en la naturaleza entre la naturaleza entre los compañeros entre los compañeros y los compañeros cuando hay cuando hay cuando hay cuando se comparte con la familia belleza en todos los momentos todo se transforma en información positiva en información buena y entonces puedes imaginar ese tipo de experiencias las relaciones cuando somos niños y no son buenas va creando en el campo de chi también más peleas más cierre y entonces crea desarmonía entre unos y otros entonces esas son las razones por las que se pierde ese chi positivo en estos momentos de cara al virus necesitamos necesitamos volver hacia nosotros mismos crear nuestro campo de chi de la casa amarnos unos a otros encontrarnos bien crear bienestar practicando practicando chiquun siempre estamos buscando la belleza de la naturaleza en la pareja en la sociedad en todos lados con los amigos siempre buscamos la belleza es una práctica muy importante de chiquun muy bien en la evolución de esta situación necesitamos necesitamos encontrar cómo estar en armonía crear paz y crear una sociedad armoniosa y todo dentro de la casa que esté bella que nuestra casa sea bella que sea un paraíso igual que un palacio que vivimos en el paraíso amando amando cada cosa de nuestra casa y recordar que no hay problemas comparado con el infinito universo cualquier problema es pequeño cuando sentimos un problema conectar con el universo infinito sentimos esa fuerza y ese poder del infinito universo muy bien ahora vamos a ponernos de pie para para fortalecer nuestro campo de chi nosotros somos uno nos ponemos de pie muy bien pies juntos cuerpo centrado y hervido eleva hui cerrado y arriba las manos y brazos cayendo naturalmente a ambos lados del cuerpo los ojos miran directamente al frente el cielo azul a través de todo mirando el infinito cielo azul el infinito espacio concéntrate en un pequeño punto vacío el punto puro despacio trae la vista al interior cierra los ojos amablemente la visión está en el centro de la cabeza mira el centro de la cabeza escucha el centro de la cabeza escucha el centro de la cabeza siente todo el cuerpo relajado desde la cabeza a los pies todo es chi todo es chi s o n g relaja s s o n q s o n s o n s o n s o n s o n s o n s o ô n y te te pulses s Guiado, guiado por Pai Jui, vamos un poquito hacia adelante y atrás, despacio, balanceando el cuerpo, sentimos que estamos en el Chi puro universal, balanceando el cuerpo, muy suave, siente el Chi en torno a nosotros y también el Chi en el interior, siente como uno y otros se relajan, se funden unos en otros despacio, paramos, cuerpo centrado sostenemos una bola de Chi en frente del abdomen y vamos a hacer abrir y cerrar, la Chi abrir, chi, cerrar, chi, chi, abrir, chi, semábal Abri Oshara Abri Oshara Abri Oshara Ahora siente el centro del pecho Y abrimos el centro del pecho Abrimos grande Grande, grande Abriendo mucho Como si fuera una gran ventana Cerrar Abriendo el pecho Al infinito Cerrar Abri Se va Profundo al interior Siente el interior Muy feliz En el interior del pecho Abre el corazón Oshara 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 Osara Oshara Abri Abre el corazón Oshara 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 BIO Siente el centro del pecho cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, cerrar, abre el bello pecho, en el infinito, cerrar, abrindo, siente la sonrisa interior, el pecho completamente abierto, abrí, abrindo, amamos todos los miembros de la familia, cerrar, cerrar, todos ellos están profundamente en nuestro corazón, son personas de Chile, abrindo, abrindo, cerrar, abrindo, cerrar, Sostenemos la bola de chile, bajamos. Cubrimos el tuchi. Nos centramos en el centro del tantien. Abrimos de vuelta. Cerramos. En el tantien inferior. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. En el centro del talidad. Nejo, cerrar, los brazos conectan con el torso, solo se mueve antebrazos, desde el codo, abrí, los brazos conectan con el torso, y los brazos conectan con el torso, y los brazos conectan con el torso, Siente nuestro campo de chi de la casa, hay un chi muy fuerte en torno a nosotros, siente el centro del tantien inferior, siente el chi fuerte rodeando todo el cuerpo y va profundamente al interior, al interior de las células, siente el bello campo de chi de la casa, siente profundamente el interior, siente nuestra casa de chi, el campo de chi de la casa, el chi del cuerpo profundamente en el interior, abril, 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 ab y lo traemos al chi de la casa, despacio traemos el chi, de relajados traemos el chi, y las manos en el ombligo, nutriendo el chi, nutriendo el chi, sentimos el centro del tantien inferior, y el chi en el tantien inferior es abundante, y las manos en el tantien inferior, y las manos en el tantien inferior es abundante, todo el chi del cuerpo es abundante, nosotros tenemos una inmunidad muy fuerte, muy buena, nosotros estamos saludables, siente este estado confortable, relaja las manos a los lados, y ahora otra vez, ahora liderado por Pai Hui, vamos a balancear el cuerpo adelante y atrás, nosotros somos chi felices, jugando, jugando con ese chi en nuestra casa, en nuestra casa y en nuestro campo de chi armonioso de nuestra casa, es un chi sanador, es un chi curativo, siente el chi entorno a nosotros, siente el chi en el interior del cuerpo, el chi puro fluye muy feliz en el interior, disfruta de nuestro cuerpo de chi, en nuestra casa de chi, y en nuestra casa de chi, y en nuestra casa de chi, y en nuestra casa de chi, hui jin se cierra hacia arriba, para hui arriba, paramos, cuerpo centrado y erguido, ahora vamos a hacer algunas sentadillas, si puedes baja del todo, Si no puedes, baja un poquito. El cuerpo centrado y hacia arriba. Mantenemos siempre el cuerpo centrado, las rodillas no pasan de la punta de los pies. Bajamos de forma muy suave para fortalecer el chi interno. Desde Pai Hui elevamos y bajamos suavemente. Bajamos. Arriba. Arriba. Bajamos. 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 Arriba. Pai Kui arriba Sintemos Que nuestro cuerpo de Chi baja Arriba Desde Pai Kui Relaja todo el cuerpo Siente el cuerpo de Chi en el interior La vibración en el interior Son Son Siente todas las articulaciones Los huesos de Chi Todos los músculos Todo es flexible Igual a cuando éramos jóvenes Cuando teníamos Ocho y años Cuando teníamos dieciocho Éramos muy flexibles Todas las articulaciones eran flexibles Son 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 Arriba, abajo, y arriba, todo el cuerpo, blando, flexible, arriba, abajo, muy fácil, equilibrado, arriba, ahora respira, tu respiración es muy suave, ahora es más fácil sentir el chi en el interior, siente que el chi interno y externo se funden en una unidad, todo el cuerpo de chi ahora es muy suave, muy flexible, los órganos internos y todas las células están totalmente relajados, siente como nuestros cuerpos de chi conectan con el chi de las casas, ahora todo es muy armonioso, ahora es un campo de chi, cuerpo centrado y erguido, siente el chi moviéndose en el interior, despacio bajamos, arriba, bajamos, arriba, arriba, bajamos, siente el cuerpo de chi bajando, arriba, siente todo el chi en el interior, relajado, siente la vibración, siente la vibración en los músculos, en los huesos del chi y en todas las células, nutriendo de chi puro el interior, son, 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 us, son, 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 Fui arriba, fui bien arriba, cerrado, bajamos, arriba, abajo, abajo. Arriba, muy fácil, abajo, arriba, abajo, abajo. Muy fácil, muy ligero, muy suave. Arriba. Una respiración ahora. Mantén el cuerpo. Siente desde la punta de los dedos todo el cuerpo. Muy suave. Siente desde la punta de los dedos. Siente desde la punta de los dedos. Quietos. Disfruta del chi en el interior. Disfruta de esta bella conexión con nuestro chi. Con nuestro positivo chi. Siente desde la punta de los dedos. Siente desde la punta de los dedos. El chi en el interior está muy fuerte. Ha mejorado todo el chi interno. Al interior de los órganos, a las células. Estudios. Todo es bello. Se transforma en un segundo. Siente los órganos del chi. Los tejidos de 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 chi. Transformados. Totalmente saludables. Bellos. Debajos. 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 Los tejidos. Debajos. Los tejidos de chi. El chi tiene muy fuerte. El chi es muy fuerte. Ella está muy fuerte. Se conecta con el chi del infinito universo. Se conecta con el chi del infinito universo. Se conecta con el chi puro y milagroso. con ese bello Chi y viene el Chi a la casa y al interior del Tantian y al interior fluyendo profundamente en el interior elevamos las manos en el nivel del ombligo cubrimos Tuchi cubrimos el ombligo hombre primero la izquierda mujer primero la derecha siente que toda nuestra familia de Chi todos los miembros de la familia están de frente, de pie frente a nosotros abrimos nuestro bello corazón hacia ellos muy bien sintiendo muy bien que los amamos abriendo el pecho abriendo el corazón son muy bellos muy amables muy cariñosos muy bellos los amamos sonreímos desde la sonrisa interior sintiendo su belleza con nuestra pareja sentimos también esa belleza el Chi hermoso el Chi la sangre fluye bien sentimos que en nuestro interior cada célula es feliz nosotros estamos saludables y felices y felices sentimos el centro del Tan Tien inferior el Chi en el Tan Tien inferior es muy fuerte abundante delante despacio separamos las manos abrimos los ojos despacio y nos sentamos por favor despacio gracias pues bien ahora va a comenzar otro profesor Teacher Ye también trabaja en el centro de Xi'an en el centro de investigación de Chi Men Chi Kung científica y va a practicar con nosotros va a guiar la práctica hola a todos yo estoy muy contenta de estar con todos los amigos y los nuevos amigos nosotros somos uno vamos a continuar en el campo de Chi ahora vamos a construir un Chi positivo un campo de Chi positivo muy bien todo el mundo bien ojos cerrados cuerpo centrado y erguido cierren los ojos amablemente despacio respira respira inspira exhala inspira exhala relaja relaja todo el cuerpo relaja todo el cuerpo relaja observa observa el centro de la cabeza puro y brillante siente 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 el interior muy profundamente siente el centro de la cabeza muy tranquilo el interior el interior es infinito siente el brillante relaja siente siente todo todo muy tranquilo siente todo muy tranquilo vacío vacío pero no vacío se transforma en Chi el cuello el interior vacío transformándose en Chi el pecho el interior vacío transformándose en Chi el interior el interior del abdomen relaja relaja transformándose en Chi piernas y brazos se relajan ahora conectamos todos en el campo de Chi todos juntos mantén tu cuerpo centrado y erguido cuerpo centrado y erguido ojos cerrados suavemente suspendido retrae el mentón hui yin cerrado y arriba siente toda la columna en el cielo azul todo es brillante relaja observamos el centro de la cabeza el centro de la cabeza está limpio y brillante vacío pero no vacío escucha el centro de la cabeza tranquilo tranquilo siente el interior muy profundamente vacío puro brillante eficaz la mente vacía y el corazón totalmente abierto somos uno suelta suelta todo la mente está vacía desde el centro desde el centro de la cabeza siente el interior desde la cabeza hasta los pies se abre desde el interior al exterior relaja todo el cuerpo se transforma en chi se expande a la habitación se expande a la ciudad se expande hacia la tierra vacío pero no vacío se expande relaja relaja siente que se expande todo en el universo se expande y se hace vacío pero no vacío cuán rocha con co cuando Desde el profundo universo, regresa. Al interior del campo de Chi, a nuestra habitación, al interior de nuestro cuerpo. Nosotros somos uno. Nosotros y el universo somos uno. No hay adentro, no hay afuera. Estamos corazón a corazón, mente a mente. Siente el interior del cuerpo. El Chi es abundante. Relaje. 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 Desde la cabeza a los pies. Todo el Chi interno. Siéntelo. Todo el interior está muy relajado. Todas. Todas. Las células son claras y brillantes. Cada célula se hace muy suave. Está llena de amor. Todas las células están llenas de claridad. Vamos a no hacer nada por un corto tiempo. Sosteniendo una bola de Chi frente al pecho. Abri. Cae. Cerrar. O. Cae. Cerrar. Cae. Cerrar. Cae. Reve. Crue. Cae. 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 cerrar profundamente el interior se abre en el vasto vacío traemos el chi ho 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 todo el universo se abre ho 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 el universo nos sigue profundamente al interior abrir caer cerrar Aterrar. AIM 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 Siente muy profundo el interior. 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 se funden en el universo, profundamente la mente va así ahhh 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 nos mantenemos tranquilos profundamente en el interior Huijin está hacia arriba cerrado mantenemos nos mantenemos estables masajeamos el abdomen en sentido antihorario 1 2 3 Reunimos Chi en el Tan Tian inferior 5 6 7 8 9 Ahora en sentido horario 1 9 8 7 7 6 5 4 3 3 2 1 1 3 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 10 9 10 13 14 15 15 16 17 17 18 18 19 18 19 19 19 21 22 22 23 23 23 24 25 25 20 20 20 23 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 26 29 29 30 30 Ahora decimos todos tres veces Hong Yuan Ling Tong, inspiramos, Hong Yuan Ling Tong, Hong Hong Yuan Ling Tong, Hong Yuan Ling Tong, Hong Yuan Ling Tong, Hong Siente el interior del cuerpo y toda la habitación llena de chi, llena de chi, de buena información, positivo Sentimos nuestro campo de chi, todo el mundo lleno, lleno de chi, muy eficaz, muy puro Traemos la mente al interior Siente el Tantien inferior y siente Hong Yuan, el palacio Hong Yuan Mantén la mente estable Despacio separamos las manos Y abrimos los ojos despacio Gracias a todos Gracias 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 Gracias.